En el enero es frío, en verano calor, en antonio las hojas, a su barro dice adiós. En el enero es frío, en verano calor, en antonio las flores, llenan todo de color. En el enero es frío, en verano calor, en antonio las hojas, a su barro dice adiós. En el enero es frío, en verano calor, en antonio las flores, llenan todo de color. En el enero es frío, en verano calor, en antonio las flores, llenan todo de color. En el enero es frío, en antonio las flores, llenan todo de color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!